Hola mi gente de Misiones, acá les habla Niki y les quiero contar que este 15 de Abril voy a estar en posadas en el festival Misiones Vibra Vamos a estar ahí rompiéndola, bailando, cantando, así que estoy acá contando los días para verlos Nos vemos pronto y les mando un beso y un abrazo super grande No se fue contigo, contigo